y diseñado originalmente por el dibujante Ben Hardoward. La noticia es que la inspiración del protagonista de esta caricatura está extinta. Es una mala noticia. Las autoridades estadounidenses han declarado la extinción permanente de 23 especies, entre ellas la del pájaro carpintero del pico de marfil, una de las aves más majestuosas de los Estados Unidos, de la que no se ha visto un ejemplar desde 1944. Hay registros como los que tenemos, pero en 1944 fue declarado en vías de extinción y ahora ha sido declarado extinta. Por lo tanto, es una noticia tremendamente triste que ha revelado el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre iniciando este proceso de eliminar al pájaro carpintero y a las otras 22 especies como la reinita de Bachman. Hay ocho clases de mejillones, dos tipos de peces, de agua dulce en la lista de especies en peligro de extinción. Así el pájaro carpintero de marfil pertenece a la familia Piso, o pertenecía, lamentablemente hay que hablar ya del pasado, pertenecía a la familia Pisidae. Tenía el plumaje blanco y negro, con esta cresta roja, los machos, medía unos 50 centímetros. Fue clasificada como especie en peligro de extinción en el año 67, principalmente por la desaparición de los bosques que constituían su hábitat y por las capturas desmedidas para los coleccionistas. La última vez que fue visto un ejemplar de esta especie, como les decía, era el 44 en Luisiana. Las autoridades dijeron que esta noticia subraya cómo la actividad humana puede llevar a las especies al declive, a la extinción, contribuyendo a la pérdida de su hábitat y la sobreexplotación en estas especies también invasoras y las enfermedades.